Hola hola, vamos a continuar con la grabación del tercer video de esta guía práctica de PHP MySQL donde vamos a aplicar el patrón MVC y el ejercicio pues con el que estamos trabajando es este que estamos viendo en pantalla y en videos anteriores o en el video anterior entonces llegamos hasta cargar la imagen del banner ahorita estaba revisando y veo que nuestro menú de navegación está pegado hacia la derecha según el boceto o la idea que tenemos pero nosotros acá en el código que tenemos o en el diseño que ya llevamos nos damos cuenta que está pegado a la izquierda entonces vamos a pegarlo o a moverlo a la derecha entonces para ello lo que tenemos que hacer es ir a abrir nuestro archivo navbar este archivo que tenemos acá entonces el navbar recordemos que es nuestro menú de navegación ahora estos elementos que vemos acá, inicio, productos, servicios, ofertas y contacto se encuentran dentro de un elemento UL veámoslo si nos vamos acá, el elemento UL es el que contiene cada uno de los vínculos que forman parte de nuestro menú de navegación ahora bien, si nosotros queremos mover todos estos elementos entonces lo que deberíamos de mover es el UL entonces para ello vamos a ubicarnos acá pero entendamos que es lo que queremos hacer lo que queremos es aplicarle un margen o sea, queremos un margen es una separación entonces nosotros queremos separarlo de la izquierda o sea, queremos separarlo tanto como se pueda de la izquierda y que pase hacia la derecha entonces para ello vamos a ubicarnos acá y hay una clase de bootstrap que se llama margin-left o sea, si, margin-left auto control-S y automáticamente lo que va a hacer es que va a mover el elemento hacia la derecha entonces ahora ya tenemos nuestro menú de navegación y hasta acá estamos bien ahora bien vamos a aplicarle un color de fondo a nuestra página este fondo que se ve acá vamos a aplicarse entonces para ello vámonos al layout view y vamos a ubicarnos aquí en el body en esta parte y vamos a aplicarle un style pude haberle aplicado una clase de bootstrap pero quiero ponerle un color que no se encuentra en las opciones de bootstrap o las clases entonces vamos a aplicarle un style igual abro cerro comillas y vamos a ponerle back ground con D guión color dos puntos y ahora vamos a buscar el valor hexadecimal yo aquí tengo he buscado colores hexadecimal en google he buscado este de acá y voy a llevarme este color de acá este es el valor hexadecimal que me gusta usted puede aplicar el que quiera entonces vuelvo y vas pego control-S y si ahora nosotros vamos y refrescamos entonces este es nuestro resultado esto que estamos viendo ahora entonces continuemos con nuestro diseño tomando en cuenta que ya llegamos hasta acá ahora vamos a trabajar con esta parte de acá esta parte de acá es un row o sea es una fila y esa fila esa fila que vemos acá está dividida o la vamos a dividir en dos columnas en este momento acá este estamos en la vista grande o sea LG nos damos cuenta que tiene o podríamos pensar que tiene nueve columnas o sea recuerden recordemos que bootstrap trabaja con un sistema de regía y cada vez que creamos un row tenemos doce columnas entonces acá nosotros en este caso tendríamos nueve columnas y este sidebar este es un sidebar va a tener tres columnas ahora ese es en el tamaño grande ahora en el tamaño mediano o sea en el tamaño mediano yo voy a cambiar eso en el tamaño mediano no van a ser nueve columnas van a ser ocho columnas y lógicamente para poder cuadrar doce me hacen falta cuatro columnas ahora bien en el tamaño pequeño vamos a ponerle en el tamaño pequeño SM o XS como usted quiera vamos a decir que va a ocupar doce columnas y este de acá también va a ocupar doce columnas entonces de esa manera lo vamos a hacer responsivo recordemos vamos a poner en el tamaño pequeño que tenga doce columnas en el tamaño mediano el la columna del contenido y el sidebar en el tamaño mediano va a tener ocho columnas esta columna donde vamos a mostrar el contenido y va a tener cuatro columnas el sidebar en el tamaño grande va a tener nueve columnas esta columna donde vamos a poner el contenido y va a tener tres columnas el sidebar vamos a hacerlo vamonos a layout y aquí abajo de donde nos encontramos aquí recuerde que tenemos un row y este row lo que contiene es la imagen del banner entonces acá si lo selecciono veo que llega al final entonces abajo de ese voy a darle enter voy a crear otro div punto row otra fila y esta fila va a tener dos columnas aquí si nos vamos si nos damos cuenta o si analizamos este row que ya tengo va a tener esta columna lo voy a marcar va a tener esta columna y va a tener esta columna también acá dentro de ese row entonces si si lo vemos desde el punto de vista que parental diríamos que estos dos elementos son hijos de este row por ende son hermanos entonces bien vamos a ubicarnos acá vamos a crear un div punto col guión 12 enter y ahora voy a crear otro div aquí lo hice diferente voy a borrar y voy a volverlo a poner otro div punto col guión 12 y usted estará pensando pero ahí siempre va a tener 12 columnas cada uno lo que sucede es que bootstrap trabaja con el mobile first es decir primero dispositivos pequeños entonces después de los dispositivos pequeños el que sigue es el mediano entonces acá vamos a ponerle un col guión md guión 8 estoy diciéndole que tenga en tamaño mediano 8 columnas y en el tamaño grande col lg guión 13 ahora ubiquémonos en este otro en el tamaño pequeño va a tener 12 columnas ahora en el tamaño mediano le hacen falta 4 recuerde que ya este contenedor tiene 8 por lo tanto le hacen falta 4 entonces lo ponemos acá y en el tamaño grande lg le hacen falta perdón aquí me equivoqué no son 8 aquí son 9 y aquí serían 3 control s para guardar refresco y de momento pues no hay ningún cambio porque no hay ningún elemento dentro de ninguno de los contenedores entonces acá vamos a ponerle un h que un h4 que diga aquí aquí gestionaremos las vistas este es donde o sea en este que estoy ubicado o sea recuerde que estoy dentro de este contenedor que comienza acá termina acá y es según el diseño es aquí donde se van a gestionar las vistas entonces le damos no guarde los cambios vamos a darle control s para guardar volvemos y aquí dice aquí gestionaremos las vistas ya le vamos a aplicar un color de fondo ahora a este de acá le vamos a poner un h4 también y le vamos a decir sidebar control s ahora bien para que se vea después de haberle aplicado a este acá haber trabajado con las columnas vamos a ponerle un vg guión light control s refrescamos y aquí es donde se van a ver las vistas y este de acá le vamos a cambiar el color y para combinarlo le vamos a poner un vg guión info el mismo color del menú le damos y refrescamos ahora bien así como lo vemos ahora mismo ya es responsivo veamos que ocurre vamos a darle clic derecho y le vamos a dar inspeccionar aquí tenemos el dispositivo pequeño está ocupando 12 columnas el contenedor donde se van a vamos a gestionar las vistas y abajo de se ubicó el sidebar que también estaba ocupando 12 columnas así va a estar en un pixel así va a estar en un pixel 2 así va a estar en un iphone así va a estar en un iphone 6 7 y 8 en un iphone plus luego un iphone x igual ahora en un ipad en un ipad cambió ya este está este es mediano entonces aquí en mediano está ocupando 8 columnas este contenedor y está ocupando 4 este pero siempre hay 12 columnas si nos vamos a ipad pro que ya sería un dispositivo grande entonces aquí yo ya sé que este tiene 12 columnas y perdón este tiene 9 columnas y este tiene 3 columnas entonces en dispositivos o sea en computadoras pues lo mismo tiene 9 y 3 vamos a cerrar la vista aquí de inspeccionar ahora vamos a crear el pie de página luego vamos a trabajar aquí con las vistas vamos con el pie de página con el pie de página con el pie de página vamos a ubicarnos aquí debajo del row recuerde que ya el pie de página este que vemos acá es otro row esto ya es otra fila entonces por lo tanto vamos a crear un div punto row ahora dentro de ese row vamos a crear un contenedor que siempre siempre va a tener 12 columnas y aquí es donde vamos a poner nuestro pie de página entonces para ahí vamos a poner un h5 probamos con h5 que diga derechos reservados y vamos a ponerle este operador vamos a ponerle un ampersand copy punticoma y diga syscom ya veremos que es lo que hace vamos acá le damos y es esto que vemos acá ahora vamos a aplicarle un color de fondo a ese col12 le vamos a poner un bg guión dark control s para guardar refrescamos y aquí lo tenemos este sería nuestro pie de página luego me doy cuenta que el texto es demasiado grande entonces le voy a poner un h6 un h6 cambio el h5 por el h6 control s para guardar refresco y aquí lo tenemos más o menos vamos a seguirle agregando otra vez h6 que diga 2018 guión y vamos a crear vamos a utilizar una función de php que nos toma el año de la fecha del sistema es aquí y punto y coma control s para guardar refrescamos y ahora dice 2018 2020 ahora abajo le vamos a poner otro h6 que diga santa rosa de copán honduras control s para guardar y ahora bien quisiera cambiar el color del texto y que además esté centrado entonces a este div el contenedor padre le vamos a poner un text guión light aquí para poderle cambiar el color al texto simplemente tenemos que poner el text guión y luego el color que le queremos poner light es blanco suces es verde danger es rojo warning es anaranjado info es como celeste primary es azul etc y le vamos a centrar le podemos poner text guión center esta clase de bootstrap nos centra el texto le damos acá y esto es lo que tenemos ahora permítame un momento muy bien vamos a continuar entonces ahora quisiera que bueno si nos damos cuenta esto está muy estos elementos están muy separados entonces vamos a unirlos a untarlos a estos h6 que vemos acá le vamos a aplicar una clase de bootstrap que elimina o bueno que aplica un margen superior e inferior un margin top es un margen superior un margin bottom es un margen inferior y podemos aplicar valores de 0 a 5 en este caso yo lo voy a aplicar de 0 0 le damos refrescar y ahora si nos damos cuenta los elementos ya están juntos entonces hasta acá ya tenemos el boceto y ahora lo que nos toca es darle funcionalidad a este menú que tenemos acá y eso lo vamos a hacer el día viernes en la clase de tecnologías de internet nos quedamos ahí y espero que logren completar hasta esta parte este ejercicio hasta luego ¡Gracias!